Jamás te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás? Hablar de amor ¿A quién tendrás? A tu alrededor Y dime a quién ¿A quién besarás? Jamás te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré Música 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 Música